Fueron varias las decisiones que tomaron esta tarde las autoridades tras un puesto de mando unificado en el corregimiento de Puerto Valdivia en el departamento de Antioquia. José, una de las conclusiones es precisamente la evacuación de la población en el corregimiento de Puerto Valdivia como medida preventiva por la puesta en marcha de Hidroituango. Erika Zapata, ¿qué dice EPM y qué opina la comunidad? Erika Zapata, ¿qué dice EPM y qué opina la comunidad? La segunda vez que son evacuadas. Esta es la crónica. Aunque en Puerto Valdivia, norte del departamento de Antioquia, son pocos los habitantes que se pueden contar, después de la evacuación del año 2018, los que se quedaron tendrán que salir con todas sus pertenencias por segunda vez en los próximos días. Estamos hablando de cerca de 5 mil personas y entre ellas se encuentra Teresa Jaramillo. Ya sabemos, al menos nos confirmaron que estamos en un eminente riesgo, que eso era lo que a nosotros nos preocupaba, porque había mucha desinformación, además diciendo que no nos evacuaban porque no era necesario. Nosotros estamos recomendando la evacuación de Puerto Valdivia y la definición de una serie de indicadores que permita ver cómo va evolucionando las condiciones de riesgo para saber si lo ampliamos atrás a Cáceres. Según el director de la Unidad Nacional del Riesgo, ya es un hecho. Ahora la entidad está a la espera a que a más tardar, el próximo martes, Empresas Públicas de Medellín indique el lugar en donde estarán albergadas estas personas. No había un plan de contingencia consolidado para este tipo de cosas, lo cual Empresas Públicas debió de haber tenido en cuenta desde hace tiempo, ¿sí o no? No vinieron con la tarea hecha. Pues lastimosamente, la verdad hay que decirla aquí y en donde sea y por la verdad murió Cristo, ¿sí o no? Pero es la realidad. Pero no solo el riesgo sería para Valdivia. De acuerdo a un mapa conocido por Noticias Caracol y elaborado por la Unidad para la Gestión del Riesgo, otros 14 municipios ubicados en los departamentos de Antioquia, Sucre y Córdoba también estarían en riesgo y deberían ser evacuados. Estamos hablando de la circular, tenemos conocimiento, pero estamos esperando que nos llegue de forma oficial. Por su parte, EPM se sostiene en que realizarán las pruebas de generación de energía el 15 y 25 de noviembre en las unidades 1 y 2 de Hidroituango. Yo no les pediría que ustedes confiaran en nosotros con lo que ya ha pasado ciegamente, esa no es la idea. Aquí vamos a estar, aquí vamos a estar demostrando que cuando el proyecto inicie es seguro. La tranquilidad aún no llega para los habitantes de Puerto Valdivia, por más reuniones que se hagan. No desconoce la importancia de la mega obra para la generación de energía para Colombia, pero piden al gobierno y al país que tengan los ojos puestos en las comunidades que, como ellos, pueden estar en riesgo. Tengamos en cuenta que este proyecto va a generar el 17% de la energía del país, por eso es tan importante. Además, hay zozobra en las comunidades próximas que se podrían evacuar, por ejemplo, Tarazán, Nechí y Cáceres, pero apoyan el proyecto. Esta es la información hasta el momento, Erika Zapata, Noticias Caracol.